Argentina autorizó el gasto de 60 millones 30 mil dólares en virtud del reciente contrato firmado entre el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y la Norbert-Gian Defensa y Material Agencia NDMA para la adquisición de cuatro aeronaves de patrulla marítima Loque Martín P3 Orión. La autorización de la Jefatura de Gabinetes de Ministros y el Ministerio de Defensa se realizó mediante la decisión administrativa 891-2023 publicada en el Boletín Oficial. La adquisición también incluye un sistema completo de mantenimiento, accesorios, repuestos, bancos de prueba y otros componentes. El acuerdo plantea el suministro de tres P3C y un P3N. Todas las unidades estarán destinadas en la base aeronave al Almirante SAR, ubicada entre la provincia de Chubut, y hay una tripulación entrenando en los Estados Unidos. La llegada de la primera unidad se espera el próximo mes y las unidades restantes se incorporarán a lo largo del año 2024. Según el Ministerio de Defensa, esas aeronaves tienen un promedio de 17 mil horas de vuelo remanente y un tiempo de servicio de al menos 15 años. Al momento de la firma, el ministro Jorge Tejina explicó. Estos aviones cuentan con una capacidad de observación particular y además tienen una gran autonomía que les permite volar durante muchas horas. Son muy útiles para la vigilancia y el control de nuestro mar territorial y sobre todo de nuestra zona económica exclusiva. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.